Cemental Bet Some Money, Honey Hijo de Mr. Jess Perry y Dicey Secret por Rizia Secret, de la crianza de Bessel's Stallion Farm. Bet Some Money, Honey, como corredor, obtuvo una victoria, tres segundos y tres terceros lugares, siendo sus participaciones en doce ocasiones en el Hipódromo de los Salamitos y dos en el Hipódromo de las Américas, tercer lugar en el PCQHRA Breeders Futurity de grado 2 y sus ganancias fueron por $54,152. Su padre, Mr. Jess Perry, Speed Index de 113, fue ganador del Texas Classic Derby de grado 1, Louisiana Champions Day Juvenil de grado 2, Louisiana QHBA Futurity de grado 1, Texas Classic Futurity de grado 1, el QHBA Ladi Futurity de grado 3, dejando su récord en 12 victorias, 2 segundos y ganancias por $687,184, considerado entre los mejores sementales de la actualidad y padre de campeones como Matabari, Apolitical Jess, One Famous Eagle, Noconi, Mr. Piloto, One Sweet Jess, por mencionar solo algunos. Su madre, Dicey Secret, Speed Index de 95, fue ganadora del PCQHRA Breeders Derby de grado 3, Governor's Cup Derby de grado 1, California Sire's Cup Derby de grado 3, segunda en el Miss Kindergarten Futurity de grado 2, segunda en el Governor's Cup Futurity de grado 1 y tercera en los Salamitos Derby de grado 1. Es madre de Secret Separation, Tadius Green, We Have a Secret, No Secrets Here, quien, por cierto, ganó nada más ni nada menos que el All American Futurity. Actualmente, se encuentra a su disposición ofreciendo sus servicios en Hacienda San Diego, Jalpatlahuaya, en Huamantla, Tlaxcala. Bet Some Money, Honey, es propiedad de Cuadra Espuela de Oro, nueva administración. Maquila, 15,000 pesos o envío de semen fresco a toda la República Mexicana. Interesados, favor de llamar al número 222-320-4562 o 442-423-5354. Cemental, Bet Some Money, Honey. Dinero extranjero roló aquella tarde, ya finaliza del año. En el Pantanal, cerca de Tepic, también hay buenos caballos. Caballos tapados y ya conocidos, de donde quiera llegaban. Si no los conoces, no agarres partido, porque se llevan tu lana. Mi compa Echalino y mi amigo Echarranas, llegaron desde Las Vegas. También apostaron y también perdieron, por no conocer las bestias. De lado derecho brincaba una yegua, y al otro al Coyul paseaba. Y es perro y la yegua, y corona el caballo, era del pueblo Las Varas. Un traje de manta bordado en hilaza, y un morralito de tela. Un huichol en su mula sacó cien mil pesos, y los apostó a la yegua. Por fin se vinieron, gritaba la gente, y una lista se miraba. Violenta la yegua se vino en las riendas, y al Coyul dejó en las trampas. Violenta la yega cómoda en la noche. Gracias por ver el video.